Billy Joe Armstrong, de Green Day, dice renunciar a su ciudadanía estadounidense luego de la decisión de la Corte Suprema de derogar la ley Wade. Durante el concierto de la banda el viernes 24 de junio en Londres, Reino Unido, Armstrong le dijo a la audiencia Armstrong continuó arremetiendo contra los cinco jueces de la Corte Suprema que votaron para anular Roe Wade en el concierto del sábado por la noche de Green Day en Huddersfield, Inglaterra, diciendo que se joda la Corte Suprema de Estados Unidos antes de interpretar American Idiot. El músico de 50 años y sus compañeros de banda, Mike Dionth y Trikul, utilizaron repetidamente su plataforma musical para protestar contra los políticos y sus injusticias. A principios de mes, Green Day presentó una nueva pancarta que se muestra en el fondo de sus shows en vivo, que simplemente dice Fuck Ted Cruz. Dos de los álbumes de mayor éxito comercial de Green Day, American Idiot de 2004 y 21st Century Breakdown de 2009, se dirigieron en gran medida a las políticas del entonces presidente estadounidense George Bush. En una entrevista en 2019, Armstrong dijo que definitivamente había temas políticos en el álbum número 13 de Green Day, Father of Fall, Motherfuckers, que se lanzó en febrero de 2020. Otros artistas que se pronunciaron en contra de la decisión de que los estadounidenses ya no tienen el derecho constitucional al aborto son Ray Jaren St. Machine, Pearl Jam, David Draymond de Disturb, Alex Skolnick de Testament, Toda la Torre de Queens Reich y Brian Fair de Shadows Fall. El fallo de la decisión de la Corte Suprema de Tendencia Conservadora se produjo en un caso relacionado con la solicitud de Mississippi de revocar Roe Wade, la decisión de la Corte de 1973 que legalizó el aborto en los Estados Unidos, y ratificar una ley estatal que prohíbe el procedimiento 15 semanas después de la concepción. Gracias por ver el video.